Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo he herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés Si yo sé que es a mí a quien querés Llorarás, llorarás por tus caprichos Y ahora sí Pa' ti Te llegó la hora A ver esas manito ¿Dónde estás? Palmeñito Venga, vamos, vamos, vamos Las manito, las manito Ay, rosa, 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 tan maravillosa Como la caniosa Como floremosa Tomarme con pena La dulce pena de sufrir Rosa, rosa, no me despoca Esa furia loca Que me causa llanto Por quererte tanto solo a ti Rosa, rosa, eres orgullosa Y sin contentarme tu cosa se destroza Mientras tanto yo Adorizo por ti Rosa, rosa, pida lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay, rosa, dame todos tus sueños Sueños de tu amor quiero ser R Soledad Ay, rosa, 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 y sin contentarme tu cosa se destroza Mientras tanto yo Adorizo por ti Ay, rosa, rosa, pídelo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera El salvador va a morir. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Homero Rosa, Rosa. Homero Rosa, Rosa. Rosa, Rosa. ¡Rosa, Rosa! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Dios nos bendiga! Yo tengo fe Que todo cambiará Que triunfará Por siempre el amor Yo tengo fe Que siempre brillará La luz de la esperanza No se apagará jamás Yo tengo fe Yo creo en el amor Yo tengo fe También mucha ilusión Porque yo sé Será una realidad El mundo de justicia Que ya empieza a despertar Yo tengo fe Porque yo creo en Dios Yo tengo fe Será todo mejor Se callarán Se callará El odio y el dolor La gente nuevamente Hablará de su ilusión Yo tengo fe Los hombres cantarán Una canción De amor universal Yo tengo fe Será una realidad El mundo de justicia Que ya empieza a despertar Yo tengo fe Que todo cambiará Que triunfará Por siempre el amor Yo tengo fe Que siempre brillará La luz de la esperanza No se apagará jamás ¡Ey! Yo tengo fe Yo creo en el amor Yo tengo fe También mucha ilusión Porque yo sé Será una realidad El mundo de justicia Que ya empieza a despertar Por ella Si sentí emociones nuevas Yo que estaba ya de vuelta Fue por ella Fue por ella Si he llorado Y he gozado De un amor desesperado Fue por ella Si pasé sin esperarlo De don Juan ha conquistado Fue por ella Fue por ella Si inventaba mil maneras De quererla y no perderla Fue por ella Fue por ella Yo que siempre fui un bohemio Me hice amigo del silencio Y fue por ella Si mi vida en blanco y negro Se vistió en colores nuevos Fue por ella Por ella Por ella Sé que me muero Por ella Todo lo he sido Por ella Todo lo he dado Por ella Tantos te quiero Tantos recuerdos Tantos recuerdos Por ella Ya no puedo Y la Por ella Por ella Si yo alguna vez Fui un loco Y a consejos Me hice el sordo Fue por ella Y aunque fuera solo un poco Si algún día fui celoso Fue por ella Si cambié tanto de pronto Y me enamoré del todo Fue por ella Si he vivido una aventura De locura y de ternura Fue por ella Y si sufro la tortura De un cariño que aún me dura Es por ella Y si todos se preguntan Por quien canto mi amargura Es por ella Por ella Sé que me muero Por ella Todo lo he sido Por ella Todo lo he dado Por ella Por ella Tantos recuerdos Tantos recuerdos Por ella Hoy ya no vivo Sin ella Por ella Te estuve una noche De verano Yo estaba muy solo Tú soñando Yo nada te quise Confesar De mí Tú nunca quisiste Hablar de ti Nacieron las seis Vete Vete Tú que eres libre Como el viento No escuches mi lamento Vete Por favor Vete No me deshacia atrás Vete Aunque se muera Mi alegría Aunque me seque en vida Vete Por favor Vete Hazlo por mí Lo que era deseo Y aventura Se fue revistiendo De ternura Pero una mañana Pero una mañana Pude huir De tu amor Como aquel Que roba Una flor Vete Tú que eres libre Como el viento No escuches mi lamento Vete Por favor Vete No me deshacia atrás Vete Aunque se muera Mi alegría Aunque me seque en vida Vete Por favor Vete Hazlo por mí Hazlo por mí Hazlo por mí Hazlo por mí Más Tres Más Tres Tres Peters Tres 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 ¿Cómo es posible que me haga tan feliz haberte conocido? Que pueda ilusionarme yo que tanto ya he vivido y es que a nadie yo he sentido como a ti ¿Cómo es posible que puedo comprender lo que me ha sucedido? Yo apenas te conozco y ya te necesito y es que a nadie yo he sentido como a ti ¿Cómo es posible que a sabiendas de que nunca he detenerte que muy tarde yo he llegado a conocerte? ¿Por qué entonces mi amor sueño con verte? ¿Cómo es posible que esta ilusión se crece una y mil veces con un amor que a nada se parece? ¿Cómo es posible que esta pasión se esconda en mis rincones? ¿Cómo es posible que este amor me envuelva así? Pero presiento que el pretender tu amor no será en bueno que vas a amarme alguna vez tarde o temprano porque a nadie yo he sentido como a ti A mi viejo desván porque fue no lo sé que impaciente subí sin saber para qué Algo me hizo pensar que podía encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor Ahí estaba en un papel en que yo lo envolví Su color carmecí se borró con los años Y pensé cuán loco fui al perder este amor que tal vez no merecí y ahora es una religión Un mesión de su cabello Un mesión de su cabello a un conservo para mí Un mesión de su cabello que por fin encontré Un mesión de su cabello que desde hoy veneraron Para dejar mi corazón Para dejar mi corazón Vivir en paz con la ilusión De que su amor recobraré Y sentir la emoción de sufrir y querer Recordando el ayer que no puede volver Y era un hada creer, y el milagro esperar De volver a nacer, y volverla a encontrar Un mesión de su cabello, a un conservo para mí Un mesión de su cabello, que por fin encontré Un mesión de su cabello, que deseo y veneraré Para dejar mi corazón, vivir en paz con la ilusión De que su amor recobraré La ley, 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 la Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Ay cariño, ay mi vida Nunca, nunca, pero nunca, me abandones cariñito Hoy te recuerdo, mi amor Que lástima, ya sin cariño Quizás un rencor sordo transite por mis venas Pero es que en la senda optimista de mi vida Se cruzó la sombra de una mentira Yo te adoraba Mi guitarra te cantaba y mi voz se apagaba en tus cabellos Qué hermoso Qué hermoso fue Todo aquello Amor Hoy me voy lejos de ti Y en mi amargura sin asigir Quiero cantarte al partir No sé Si mi canto llegará Hasta el rosal de tu amor Pero en mi perdurará Tal vez A otro amor te entregarás Pero olvidarte de mí No podrás lograr jamás Si alguna vez en tu senda El vino del dolor te hace llorar Ruega a Dios que no sea porque te hayan mentido Que no se marchiten tus ojos Con el llanto asombrado de ver la realidad Esa realidad cruel que cerró mi corazón Que me hizo tanto daño Que me dio tanto dolor Ya no te quiero Pero qué triste sentirse vacío Sin fuerzas Sin ganas de amar Qué triste sentirse herido Y haber aguantado de pie El dolor El dolor de una mentira Amor No quiero verte llorar Pues en tus lágrimas ya No podré creer jamás Yo sé Que de mí te acordarás Sé que te arrepentirás De ocultarme la verdad Adiós No es de besarte al partir Sé que me miente en tu boca Y antes prefiero morir Antes prefiero morir Antes prefiero Morir Me Ey Encuentrar Y Encuentrar Man Encuentrar Encuentrar Y Encuentrar Son Encuentrar Emcuentrar Tengo tantas cosas que decirte Hace tiempo que te busco Porque estoy enamorado De ti Tú no sabes nada de mi vida Solo intuyes que habrá algo Que te acerque aunque no quieras A mí Cuando nuestros ojos se clavaron Nuestras manos se juntaron Y mis brazos te rodearon Así Fue cuando sentiste que tu vida Se entregaba por completo A lo que quisiera ser yo De ti Y es que el amor Que tiene tanta fuerza Se lleva por delante Todo sin pensar Y es que el amor Que tiene tanta fuerza Se lleva por delante Todo sin pensar Y es que el amor Que tiene tanta fuerza Se lleva por delante Todo sin pensar Luego me mirabas asustada Conciencia te retaba Por lo que podría haber hecho De ti Y por muchos días no quisiste Ni siquiera saludarme Preguntándote Preguntándote Y es que el amor Que tiene tanta fuerza Se lleva por delante Todo sin pensar Y es que el amor que tiene tanta fuerza se lleva por delante todo sin pensar Y es que el amor que tiene tanta fuerza se lleva por delante todo sin pensar Y es que el amor que tiene tanta fuerza se lleva por delante todo sin pensar Que el amor que tiene tanta fuerza se lleva por delante todo sin pensar